vive en vivo los resultados del proceso electoral 2019 por aquí por cnc con pedro ascanio ricardo machado y edison rojas perguelen producción y diseños oscar barreto y camilo rojas p coordinan silza suárez y gloria calao olivares elecciones 2019 por cnc invitan tv vallenatos y música y noticias con edison rojas